Las latas que empiezan a volar en la fusión del Zay de A. Como viste, si lleva la vida en X. Y vamos con una breta que no puede llegar a disparar. Ni lo hace Bartín. ¡Bartín y Colcera! Sólido, Legacy 3-B-1. Se termina intensificando por completo, Bartín. Lo acompaña Colcera desde atrás y también Lato. El último es Boomblich, que eres la primera, Legacy, en el comienzo. No llega ni a plantar el Capitán Boomblich. A ver, a ver. Buscando alguna cabecita. Cerrado por completo, leas. Valorizando al 100%. 40 segundos finales, Gumbla. ¡Uy, Bartín suelta el control! A morir. Retrocedida para el Zay, teniendo la ventaja, Hobbit. Que va a tener el tótem, sabe de Necky también. Necky, queda complicado buscando el arma. Colcera, que abre y sorprenda a Axile. Cada Cicuato. Ah, no. La Cicuato la tenía perfecto. Lo va a ayudar a cruzar. ¡No! Me va a ver. Bueno, ¿qué es esto? Creo que llegaba. ¡Dome dos! Bucado que empieza a llegar por CTA. A plantar para camión. Planta escondido. Cubre perfectamente. Claro, Necky quiere su primera. Llega Colcera con ese MP9 por fondo. Y la 47 entomado. ¡No! ¡No! Mirá Hobbit cómo lo mata, amigo. Mirá Hobbit cómo lo mata. La peor, bludo. Y Colcera sin defuse. Y con el MP9. Va entrando por banco, buscando su clutch. Uno versus dos. Le da la patita primero. Lo mata. Tino adeto. Es adeto. ¡Ay! Queda corta. Ya no hay más tiempo en Colcera. ¡Vente! Hobbit se termina llevando. ¡Dos uno! ¡Van a ver! ¡Uy! Sorpresa y C4. Sorpresa y C4. Llega Bartín para solidificar con Dumau. Doble kill. Esta dupla de Legacy en el side B. 15 segundos. Ya no hay más tiempo. El humo para atabar. Electrón y se tiene que mandar. Cubre Dumau. Ronda para Legacy. 3 a 1. 3 a 1. ¡Otro boy! 5 versus 4, amigos. Va a terminar la jugada. Clau9, la número 9. Ojo Colcera. El Colcera con el repick. Ahora antes de que caiga el humo. ¡Ay, latito! Rápido. ¡Guau por el humo! Y Nex. Desde el camión llegaba todo. Legacy para poner esto. ¡4 a 3! Y se está haciendo notar en este medio los S2. Le ganó Furia. Le está ganando ahora a Legacy. A Cloud9. Y el último es Hobbitardo. Quiere el 6 a 1. Me vuelvo completamente crazy. Ojo con Hobbitardo. Ojo con Hobbitardo. ¡Ay, Dubau que se mueve! Se canta. Free kill para Hobbit que tiene 1v3. Pero Colcera está vivo. Y Colcera está con el aura. Lo busca todavía en el site. 1 modo flash. ¡Ay, Hobbit! No llega con el tiempo. ¡No! ¡Mira ronda que gana Hobbit! ¿Qué hace de un mago, boludo? 10 segundos, ¿eh? A ver. ¡Ay, qué lástima! Sí, sí. Nex, sí. Desesperar y buscar el defuse. Y buscar el... Cortar el plan, digo. ¡Ojo! Lato y el 2v2. Hay un juego en coma. Es perfecto en fondo. Se quiere matar Lato. Aguanta Bartín. ¿Ya está? ¿Lo veo cantado o no? Lato. ¡Ay, perfecto que solidifica! Y el 1v1 es de Bartín. 1v1. Pincha, no la saca. Bumbla que... Hace unos pasitos falsos. Y Bartín lo va a buscar y lo apaga, Bartín. ¡Ay, qué cerca! Termina matando de atrás. Y no se lo va a perder a Electronic. Bueno, Electronic ya se canta. Bartín que pasaba corriendo. Lato que mata a Bumbla. Vuelvo a jugar Nex. Ahora por cemento. 4v2. Lado ideal que quiere meter Legacy. 9-3 y un pedazo de lado. Llegando. Electronic al side. La C4 lo tenía. Quiero buscar perfecto la base. 50 segundos finales. Veremos si no se empieza a desesperar. Legacy, pero está bien. 2-2. Empieza a buscar la Infonex. Lo vio el punto de la arma. Lo vio Electronic. Aparece perfecto. Cross Apple in X con las últimas... La grita Dumau. La grita Legacy. Perfecto. Abre Electronic con esa vereta. Es bastante tenso. Hay que matar a Perfecto. Tamaña de barriles. Uy, perfecto. Uy, perfecto. Toco trocan. Con UCP. No dan chance en unas pistolas. Quiere el Flowless. Tiene que seguir remando Legacy para ganar. El que rema ahora en Dulce Leche. También es Cloud9 con el Compaq. Flowless Winter. Ojo, Martín. ¿Supió o no? Se mete el Numbra Electrón y va a llegar a plantar Legacy. 4-4. Si entra un Held más. Si entra el Held. Uy, mató a dos Legacy. Se le complica la ronda a Cloud9. Mi abuelo completamente crazy. Hobbit que rompe. Lato que presiona. Lato que mata. Solamente queda Bumbla. Y es la mejor ronda que podés ganar. Los quebrás completamente. Y mirá lo que hace Legacy. 10 para el equipo brasilero. 4 para Cloud9. Esperando a contactear. Después a Molotov. Vuela la flash de Colcera. Perfecto que abre. Perfecto que pone. Lato que tradea. Gana atrás del Zay Electronic Rápido en SMP9. La Molo para fluya. Llega Bumbla por cemento también. Esmoca en el medio del Zay para buscar el plant. 3 vs 3. Bumbla que se pega el humo. Salen a buscar porque no hay más tiempo. Le van a cortar el plant. Mirá cuánto queda el Cloud9. Estaba ya muy cerca. El equipo ruso. Para salir al humo. Si plante y mete buen cover. Pero Axile ya va ganando el cruce. Se cierra de vuelta Axile. Y Dumau que come. Ay, ay, ay. El timing. Ay, Dumau. Se mandaron los dos. 15 segundos. Tienen que ir a plantar uno. Se van para B. No, bueno. El timing. No confió Cloud9. Se termina yendo al Zay de B. Colcera que gana. Ahora Banco. Lo va a tener Axile subiendo. No, no te la puedo creer. No te la puedo creer. Legacy. Está con el aura. Bumbla que uno lo ve o no. A ver si termina aprovechando el aura. El humo. Ala C4. Ay, defuse en Bumblich. Ay, 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 ay. Se ven. Se trocan. La flash en la cabeza con cera. Y Bumblich. Que gana el clutch. ¿Cómo murió, amigo? ¿Cómo murió el DST? 4 vs 4. 4. Uy, erraba Hobbit con el AP cuando la flash caía a media mocha. Necky lo va a torear y se lo lleva. 4 vs 3. El panorama se empieza a aclarar un poquito. Ahora el equipo verá. Silero. Va a buscar dominar la parte de ese mento y dos jugadores. Y ya está llegando también Bumblich. Ay, ay, ay. Acá nos sumo para A. Veremos por dónde termina decidiendo. Está gambleando por completo Clown Nine. Ay, 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 ay. Decide bien la nube 9. Está decidiendo perfectamente. 15 segundos. No hay más tiempo. Vuela la flash. Sale buscar datos. No, no te la puedo creer. Doble de perfecto. Ya no hay más tiempo. La ronda de Clown Nine, muchachos. Que gambleó el side B y encontró el milagro. Ojo a las tex. Bien parado Bumblich. Rápido la tex de Colcena. Rápido la tex de Colcena. Ay, se lleva dos axiles. El de fondo. Ay, nekis. Uy, nekis. Óleo 2-2. Ya rápidamente rompe. Perfecto por camión. Ay, perfecto. Aquí dispara. Fácil aquí. Ladies and gentlemen. Tenemos el partido empatado. Tiene la información Clown Nine. 10 segundos. La lata que vuelan rápido para ir a plantar. Uy, se ha jodido el tiro de la P. Perfecto. Se lo lleva Bartini. ¿No está plantando el C4? No, está plantando el C4. Va a buscar nekis. El milagro. Mata a uno y muere. 0-2. Come daño cual será. También Lato. Va a pelear Lato. Pero mueren los dos instantáneamente. Ladies and gentlemen. Pasa a ganar. Pero todavía hay mapa para jugar. Todavía hay posibilidad. Che, si gana Koi, entonces no se cruza Fury Imperial. Axile muy sólido. Bien tomado por el trade. Empieza a disparar en el lugo. A ver si encuentra alguna sorpresita más. 4-4. Bumbla con el AP en camión. Va a pasar el mago. La flash que vuela. Lo molesta por completo Bumbus. No, no, Joke mete Bumbus. Quiere el R-Pay. Pero Lato le ponía la mira sobre la cabeza. Va a pasar a plantar Hobbit. Que ya está puyeado. Y termina sorprendiendo. Trae Lato. Lightronic rompe camión. Y el 2-B-1. Lato que busca. Trae. Pero. Lightronic hace tiempo. En segundos abre. Junto. Se queda sin bala Lato. No te la puedo creer. No puede encerrar la ronda. Cambiando el nombre. Y errando el resultado todavía. Axile. Nafani. Dios. Bueno, GG amigos. Se estancó uno más Legacy. Trolleó algunas rondas que no podía perder. Y como lo dije también con Imperial. Con Heroic. A estos equipos. Los perdonás. Y ellos no te perdonan. 4-B-2. Se va terminando. Legacy va a quedar 1-1. Y Clown9 juega por el 3-0 mañana. Junto a Eternal Fire. Ojo mi predicción. 3-6. Dementia. Uniós. Comp��. EstánUNG! Cue UNO. Relato. Para más o menos. Para más o menos. Exato.